Hey, muy buenas a todos chavales, aquí JogoGamer, bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Odyssey. Hoy os traigo al canal, el nivel más difícil de este fantástico videojuego. Si queréis desbloquearlo y viajar al último reino, la cara más oculta de la luna, tenéis que conseguir un total de 500 energilunas. Si os soy sincero, no estaba seguro de grabar este vídeo, porque este nivel es bastante complicado y tiene ciertas partes un tanto tediosas. Pero lo he conseguido dominar y yo creo que es un nivel que es increíble y que merece la pena que lo veáis. Así que nada, espero que disfrutéis con el vídeo y darle a like y suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!